Muy buenas amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión me trajeron este teléfono para checarlo porque no deja de hablar. El teléfono no deja de hablar. No me deja cambiar pantallas, no saca las aplicaciones, no baja la barra de notificaciones. Esto es porque tiene prendido en modo accesibilidad. Para desactivarlo es muy sencillo. Para comenzar, trata de desbloquear tu teléfono. Selecciona el candadito si es posible, presiona dos veces. Si es de números, haz lo mismo. Presionas un número, presionas dos veces. Luego, suponiendo que tienes un bloqueo de pantalla. Si no lo tienes, es más fácil. Así como yo lo hice, solo presioné el candado dos veces. Luego, a dos de dos, se mueven las pantallas. Bajamos la barra de notificaciones, la volvemos a bajar. Aquí está ajustes. Selecciono. Doble tap. Luego nos vamos hasta accesibilidad. Seleccionamos. Doble tap. Y luego aquí donde dice Tallback, el pentágono de este color morado. Este es el modo que necesitamos desactivar para que deje de hablar este teléfono. Ahora, para poder desactivarlo, simplemente seleccionamos el switch. Doble tap. Ok. Doble tap. Listo. Como si nada hubiera pasado, tu teléfono sigue funcionando normalmente. Pues bueno amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Si tienen alguna duda, sugerencia o incluso saludos para los próximos videos, déjenlo en la sección de comentarios. Tengan una excelente tarde. Hasta luego.